¡Suscríbete al canal! 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 No sé yo Tiene pinta que está aquí arriba Pero si me subís aquí, macho Algo yo... ¿Cómo? ¿Cómo se ha metido? Que yo no puedo saltar Vale, sí, sí puedo ¡Hostia! ¡Macho! ¡Vaya fallo más feo! Estaba el... El enderman ahí travesar En medio del avión ¿Qué era? El ender... El ender... Avión Era Superman Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Y salió el coño muerto? Muy bien Estamos colgados ¿Qué pasa? Me han met... Ahora el navajazo me lo han metido a mí, ¿no? Los chomacos aquí Pegando navajazos por todos lados ¡Hola! Ahora está todo oscuro Tócate Me voy por aquí ¡Uff! ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué ha salido la niña esa o su hermana? ¿Qué coño sé? Me piro por aquí Ha salido por otro lado No sé por dónde, pero... Son muñecas ¡Qué miedo que me da esto! ¡Mentira!